Gracias amigos por estar en este encuentro con la ciencia. Estamos hoy en un tema de innovación, ciencia, tecnología en beneficio del país. Entonces, recordemos amigos, primero que estamos cumpliendo 20 años del semillero científico CEPRESIT. El 12 de septiembre de 1992 fue creado este centro e inaugurado. Era un sábado. Los padres de familia que habían confiado a sus niños en el semillero prepararon una fiesta porque Canal 2 anunció que iba a visitarnos por la inauguración. Pero Canal 2 no llegaba. Entonces, como él se había invitado y no fue, reclamamos pues, llamamos por teléfono y dijimos por qué ustedes amenazan con venir y no vienen. La fiesta estaba preparada. Y nos respondieron que efectivamente parecía que nosotros éramos científicos porque estábamos totalmente en la luna. Todos los canales de televisión estaban en surco cubriendo la captura de un señor llamado Abimael Guzmán. Vemos que hace 20 años estamos en estas circunstancias. Y claro, por supuesto, nuestro aniversario pasa totalmente desapercibido puesto que lo más importante para el país es pues este tema del terrorismo y la lucha contra las cosas que deberían ser ya del pasado. Y más bien lo que tendríamos que hacer ahora es ciencia, tecnología e innovación. ¿Cómo lo hicieron pues países Corea del Sur, Japón, Singapur y ahora China? China también en los años 90 y 2, 93 y 4 intensificaron su trabajo en ciencia y tecnología. Trajeron, repatriaron a no sé cuántos miles o millones de talentos chinos para trabajar por ese país. China decidió entonces otorgar la máxima ayuda, los mayores privilegios, digamos así, a los talentos chinos que regresaban a su país. Deng Xiaoping señaló que se les recibía con los brazos abiertos independientemente de sus filiaciones políticas o sus connotaciones anteriores. De esa manera China empezó con fuerza y hoy vemos el resultado. Es el mayor exportador de tecnología avanzada, quitándole el liderazgo a los Estados Unidos. Nosotros en el Perú todavía no comprendemos aparentemente este tema. Todavía pensamos que la ciencia y tecnología solamente trata el tema del dinero, cuando ya ha sido demostrado por varios países que eso no es así. Lo hemos dicho ya antes aquí. México quintuplicó su presupuesto en el espacio de 10 años. Y estamos hablando ahí de pasar de 4 a 20 mil millones de dólares. Igual hizo España y no hubo ningún resultado porque el tema no es el dinero, el tema es la organización, el estímulo, el incentivo a los investigadores, a los inventores, es una optimización del sistema. De modo que eso no ha ocurrido en el país, hasta ahora seguimos con el mismo sistema obsoleto y más bien se están creando otros organismos, como si fuese poco. Existe el FinCit, existe el Fondesit y ahora han creado un Fidecom. O sea, lo que aumenta son los números de burocracias que se dedican a la ciencia y la tecnología, pero no a la investigación, sino al financiamiento de pequeños fondos. Creo que eso no va a dar buen resultado. Y otorgando la duda, digamos, al sistema, estaremos comentando los resultados en un año o dos años, a ver si han aumentado el número de patentes, de publicaciones y de exportación de productos de alta tecnología. Muy bien, precisamente en este campo, hoy día vamos a tener una entrevista. Primero, sobre el uso de la microelectrónica o la electrónica moderna para resolver algunos temas de interés nacional, que son muchos, pero, por ejemplo, uno de ellos es el agua, la contaminación del agua. Uno tiene ya temor a beber el agua del caño de casa y más bien usa hasta para lavarse los dientes. Está usando esta agua embotellada porque se teme, pues, que lo que viene tenga contaminación. Y, finalmente, terminemos con, por ejemplo, el helicóptero Pylori, que es un bicho, una bacteria que termina causando cáncer en las personas. Y, bueno, ¿cómo hacer para monitorear la calidad de agua en forma rápida, digamos, en línea, como se señala, como se dice ahora, para tomar las medidas adecuadas? ¿Qué sistemas modernos se pueden utilizar para que permanentemente estemos informados de qué es lo que está sucediendo en lo que concierne a contaminación de tal o cual punto de la ciudad o incluso del país, de un río, etcétera, de un lago? ¿Cómo hacer? Pues, ¿es posible tener ese monitoreo? Sobre este tema vamos a conversar con el ingeniero Óscar Balthuano. Óscar Balthuano es egresado de la Universidad de Ricardo Palma en Ingeniería Electrónica. Luego ha hecho una serie de estudios en temas de tecnología, de técnicas nucleares, instrumentación. Trabaja en la Dirección de Investigación y Desarrollo del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Tiene una serie de proyectos que ha desarrollado, pero hoy en día queremos que nos responda a esa pregunta, justamente. ¿Cómo es posible monitorear la calidad de agua, la contaminación del agua en una región que puede ser un departamento o el Perú entero? Óscar. Buenos días. Bueno, efectivamente, pues, la realidad de nuestro país nos dice que tenemos un gran problema con el monitoreo en general ambiental y en particular con el tema del agua. El tema del agua es un tema sensible porque forma parte del derecho a la población a tener una fuente de agua limpia, limpia en el sentido de que no afecte la salud. Y todos sabemos de que por diferentes motivos, digamos, la calidad del agua que tenemos, los recursos hídricos que tenemos que son escasos en algunos momentos, no tienen necesariamente la calidad que quisiéramos. Esto genera un problema porque en muchos casos puede verse alguna, eso puede producir algunos tipos de enfermedades que son de impacto en el campo social. Venimos trabajando en el IPEN a través de diferentes proyectos de impacto que busquen un poco la innovación tecnológica y partimos de la premisa de que es posible realizar desarrollo de tecnología moderna utilizando componentes de consumo masivo. Componentes de consumo masivo de alta tecnología que efectivamente no podemos fabricar en el país, pero que al ser de consumo masivo son de un costo bastante bajo. Y si nosotros nos permitimos utilizar estos componentes de alta tecnología pero de consumo masivo, podemos realizar adaptaciones. La realidad del país es una realidad tan compleja que muchas veces las soluciones comerciales que ofrecen las empresas mundiales, que fabrican equipos, por ejemplo, para monitoreo de ciertos parámetros, no se adaptan a nuestras necesidades porque las realidades de los países desarrollados son muy diferentes a las nuestras. Muy bien, Oscar, vamos a hacer una pausa y continuamos con esta explicación interesante sobre cómo aplicar la tecnología moderna a condiciones especiales como la del Perú para resolver el problema del monitoreo del agua. Muy bien, gracias por seguir con nosotros en Encuentro con la Ciencia. Estamos con el ingeniero Oscar Balthuano, ingeniero electrónico egresado de la Universidad Ricardo Palma y ahora trabaja en el IPEN que nos explica cómo es posible con tecnología moderna monitorear la calidad de agua en una región que puede ser el Perú entero, si es que uno se pone y debería ser en realidad así, para evitar la contaminación, el contagio de enfermedades, etcétera, que está a veces en el agua. Oscar, nos explicabas entonces cómo adaptar la tecnología a realidades peruanas. Efectivamente, el tema es, consideramos que en nuestro país el tema es buscar los nichos de necesidad, es decir, buscar ese agujero que hay, esa diferencia que hay entre la alta tecnología específicamente diseñada para países desarrollados, pero que podemos adaptar a nuestras propias necesidades. Nuestra necesidad en el tema del control del agua requiere, por ejemplo, aunque pueden existir algunas soluciones comerciales, pero hay que ver que se adapten y sobre todo que sean desde el punto de vista del costo, no muy onerosas o que estemos en capacidad de poderlas asumir. Ahí hay una brecha muy importante en lo que se refiere al mantenimiento y el, digamos, el control del proveedor del equipo. Entonces, generalmente un equipo podría no ser muy caro, pero lo que sí cuesta, lo que cuesta mucho dinero es el mantenimiento, es decir, el servicio técnico que se le da a los equipos. Nosotros tratamos de jugar al medio, es decir, tratar de buscar soluciones simples con equipos que puedan ser, digamos, que requieran poco mantenimiento y tratar de utilizar estos componentes de alta tecnología, pero de consumo masivo que nos permiten abaratar costos. Por ejemplo, en el tema del monitoreo de los recursos hídricos, nosotros tuvimos varias reuniones con las autoridades competentes y el problema es que necesitan muchas veces monitorear permanentemente, producto del problema que tenemos con las descargas que mucha la minería informal o incluso la minería formal hace a veces sobre algunos recursos hídricos. Entonces, si bien es cierto, se puede hacer un monitoreo manual, es decir, enviar a una persona o un equipo de gente a un determinado punto para tomar una muestra de agua, luego enviarla al laboratorio y realizar los estudios de los contaminantes de metales pesados, por ejemplo, que pudiera tener, eso es algo que se vuelve un poco práctico. Entonces, vimos la necesidad, o existe la necesidad, de tener un equipo que sea, digamos, compacto, que sea autónomo y que pueda realizar un estudio básico de los metales pesados en estos recursos hídricos y transmitir la información de manera telemétrica. De manera de que, digamos, en una central pudiéramos tener directamente la información permanentemente en línea. Cuando decimos permanentemente en línea, es decir, que nosotros podamos controlar cada cuánto tiempo se hace la medición, cada hora, cada 10 minutos, etc. Y eso nos permite tener un medio disuasivo, porque desde el momento que un empresario, una persona que contamina los ríos, sabe que hay un equipo que está permanentemente monitoreando, ya significa un medio disuasivo para no tener lo que hacer. El problema de los monitoreos actuales es que a veces se conoce en qué momento se hacen, etc. Y bueno, eso produce ciertas distorsiones. Hay diferentes técnicas para poder medir los contaminantes o los metales pesados en el agua. Sin embargo, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos trabajando en los laboratorios de química, de química analítica del IPEN, hemos encontrado que una de las técnicas que venimos desarrollando junto con profesionales muy capacitados en el ámbito electroquímico y químico-analítico, son justamente las técnicas electroquímicas. De las cuales, la más interesante o la más versátil para lo que nosotros hacemos es las técnicas potenció-estáticas. Los potenció-estatos son equipos bastante, que pueden llegar a ser bastante caros. Sin embargo, haciendo un estudio de la ingeniería básica, en realidad no son equipos complejos, pero requieren efectivamente un conocimiento, un know-how que cuesta años adquirir para desarrollarlos. Y como tenemos varios años trabajando en esto, nos hemos planteado la posibilidad y venimos trabajando en ello, de desarrollar un equipo autónomo de muy bajo consumo y que, utilizando una técnica potenció-estática electroquímica, permita medir los contaminantes pesados, algunos metales pesados en cuencas hídricas. Específicamente estamos hablando de plomo, cadmio, cobre, zinc, probablemente arsénico, y además de otras características como, por ejemplo, conductividad, pH, temperatura de las aguas, y que las mismas sean transmitidas a través de un módulo inalámbrico. Por ahora estamos trabajando, utilizando tecnología GSM, es decir, tecnología celular. Se puede utilizar cualquier otra tecnología. La gran ventaja de hacer desarrollos a nivel local, digamos, adaptando tecnología, es que nosotros al tener el conocimiento, podemos hacer las modificaciones que querramos necesarias y las adaptaciones que querramos sean necesarias para adaptarlo a cualquier necesidad, a cualquier ámbito, a cualquier realidad, local, nacional, etc. Entonces venimos trabajando en este equipo con un grupo multidisciplinario de especialistas, y actualmente ya tenemos un equipo funcional, un módulo análogo digital, que utilizando componentes de muy bajo costo, y utilizando electrodos también de muy bajo costo, en ese sentido ahí viene la innovación, por ejemplo, como electrodo de trabajo, estamos utilizando un alambre de oro de una fracción de milímetro. Es verdad, es un alambre de oro de alta pureza, pero sin embargo el electrodo lo podemos construir fácilmente con estos materiales. Y eso nos permite actualmente medir ciertos contaminantes de los que estábamos hablando, a un costo relativamente muy bajo. Ahora, ¿ustedes están haciendo este trabajo en colaboración con alguna institución? Bueno, este trabajo viene siendo financiado por el CONCITEC a través de un contrato de un proyecto PROCIT, y venimos trabajando efectivamente con la Facultad de Química de la Universidad Nacional de Ingeniería y también con la Facultad de Química de la Universidad Nacional Mayor de San Marrocos. Cuando tú hablas, para comprender mejor, ¿qué cosa es un potencio-estato? Es un equipo, es un sistema electrónico por el cual yo puedo, sabiendo ciertas características del comportamiento electroquímico de ciertos átomos o moléculas, en este caso el cobre, el zinc, nosotros le aplicamos un pequeño potencial a una muestra de agua, la muestra de agua viene metida dentro de una celda electroquímica, aplicamos diferentes potenciales, es decir, diferentes voltajes, en diferentes secuencias, es decir, podemos ir cambiando la secuencia en tipo rampa, tipo continuo, etc. Entonces, nosotros midiendo las corrientes que se producen como consecuencia de ese voltaje variable que se aplica bajo un voltaje variable pero siguiendo un patrón, nosotros midiendo la corriente a través de un convertidor análogo digital y haciendo el análisis de esos datos, podemos concluir la concentración de ciertos metales porque sabemos que ciertos metales se muestran en determinados potenciales. Entonces, hay que hacer un estudio de esa señal y se puede cuantificar ciertos metales dependiendo de la forma de la onda que le aplico, es decir, del patrón de voltajes y también dependiendo del tipo de electrodo que se está utilizando. ¿Y ustedes estarían interesados en trabajar o contactarse con CEDAPARC? Por supuesto, sí, sí. Nosotros creemos que proyectos como estos tienen un ámbito de aplicación muy grande. Lo que sucede es que, como el proyecto viene ejecutándose desde el año pasado y si bien es cierto, tenemos un know-how muy grande, ahí viene otro tema, podemos conocer temas, podemos tener un know-how grande en temas específicos, por ejemplo, en potenciometría, por ejemplo, en control, por ejemplo, en telemetría y luego viene un gran problema, no un gran problema, sino un tema grande de solucionar la ingeniería que es integración. Entonces, nosotros venimos trabajando ahora ya que tenemos cada módulo, cada área, digamos, cada bloque trabajando independientemente. Ahora estamos trabajando fuertemente en la integración para obtener un prototipo funcional que pueda ser utilizado. El tema de los costos y la implementación es algo que se va viendo con el tiempo. El desarrollo tecnológico y la innovación es algo que va avanzando paso a paso, pero lo más importante que se genera a partir de todos estos proyectos es el conocimiento, el know-how. El conocimiento, como todos sabemos, actualmente es el valor más grande que hay. Es decir, un país ya no es rico por lo que tiene, sino por lo que sabe, por lo que conoce, por el know-how que tiene. Bien, entonces, felicitamos a Oscar. ¿Quiénes son los miembros de este equipo, Oscar? Ah, bueno, venimos trabajando con el doctor Eduardo Montoya. Él trabaja en métodos electroquímicos de activación neutrónica. La señora Magíster Patricia Bedreal, también de la División de Técnicas Analíticas Nucleares del IPEN. El doctor Américo Juno, que trabaja en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el doctor Adolfo Larroza Toro, que también es profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bueno, junto con otras muchas personas que evidentemente se me escapan. Es un grupo grande de muchas personas que en este momento no recuerdo todos los nombres, ¿no? Porque es un trabajo multidisciplinario. Muy bien, muchas gracias entonces, Oscar. Registraciones a este equipo multidisciplinario para resolver un problema de todos. Vamos a conversar ahora con el doctor Gerard Franz Santillán Quiñones, que está haciendo una maestría y un doctorado en el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica de México y un postdoctorado en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. recientemente ha regresado de esa institución. En este momento, pues está igualmente, como Oscar Balthuano, interesado en circuitos integrados, aplicaciones en ciencia de la vida y el ambiente. Va a haber un evento el miércoles 19 y 20 de septiembre entre 7 y 9 de la noche en el local Honorio Delgado en Miraflores de la Universidad Peruana Calla Teneredia. Doctor Santillán, entonces usted está en un campo similar al de Oscar. Cuéntenos, ¿de qué se trata? ¿En qué estamos? Bueno, acabo de conversar en el intermedio con el doctor Balthuano. El área es interesante y es un campo de aplicación, yo diría, prioritario para Perú en el futuro, o mejor dicho, ahora. Pero, conversaba con él que el área de circuitos integrados podría aportar de una forma significativa a los objetivos que se está procurando llegar a lograr con el proyecto. Se hablaba de baja potencia, yo creo que usando ciertas técnicas y ciertas tecnologías se podría hacer sistemas integrados, sensores, sistemas microelectromaquinados, se llaman MEMS, y tecnologías de ultra baja potencia debajo de un volt en circuitos integrados, que podríamos hacer un sistema quizás consumiendo desde nanovatios o microbatios para los sistemas de monitoreo que se están planteando. Sin embargo, se mencionaba aquí en la conversación que en Perú ciertamente el área de circuitos integrados no está a un nivel de desarrollo como para pretender hacer esos sistemas avanzados. y bueno, parte de lograr y mejorar aquel camino es que la Universidad Peruana Cayetano Heredia está organizando un evento sobre, se titula circuitos integrados, un workshop, circuitos integrados con aplicaciones en ciencias de la vida y el ambiente. Se está invitando a investigadores del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica Electrónica de México para explorar el área para mostrar lo que se tiene avanzado y en conjunto con la Universidad Peruana Cayetano Heredia mostrar la factibilidad de usar en el Perú tecnologías de circuitos integrados en una forma interdisciplinaria con las líneas de investigación que se tienen en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el enfoque del evento es exactamente lo que se está mencionando aquí de aplicar esas tecnologías a esto tecnologías en ciencias de la vida como medicina biología y también al medio ambiente como en este caso tratamientos del agua ver pureza contaminación y posiblemente de algunos sistemas que puedan ayudar a descontaminar el agua eliminar la contaminación también entonces abre una posibilidad enorme entonces la experiencia que tiene la Universidad Peruana Cayetano Heredia en sus líneas de investigación unido ahora que llegan especialistas del centro de investigación mexicano donde tuve la suerte de hacer el maestría y el doctorado creo que va a mostrar al público peruano que invito de plano a asistir al evento un conocimiento desde las bases que me tocará presentarla primero las bases de la tecnología de circuitos integrados sus fundamentos y todo el ámbito que está el ámbito del conocimiento que se tiene alrededor para hacer un desarrollo interdisciplinario hasta llegar a ver aplicaciones en medicina biología ciencias de la vida las últimas tendencias tecnológicas que se tienen hasta ahora bueno estamos en comunicación con el doctor Eduardo Montoya Rossi a quien hizo mención Oscar nos escuchas Eduardo si modesto te escucho dime bueno mira estamos aquí conversando como has escuchado sobre el trabajo del monitoreo de la calidad de agua con técnicas modernas electrónicas pero adaptadas al Perú y también con el doctor Gerard Santillán Quiñones que ha trabajado y trabaja pues en circuitos integrados aplicaciones en ciencia de la vida y el ambiente tú eres químico y físico cómo se integran estas disciplinas de la química de la física la electrónica para resolver problemas como el que tenemos ahora el de la contaminación del agua bueno Modesto tú sabes que los parámetros de calidad del agua son parámetros físico químicos y para medirlos se necesitan entonces instrumentos electrónicos que puedan medir temperatura conductividad eléctrica pH concentraciones de elementos contaminantes y tóxicos o de especies químicas contaminantes y tóxicas y si bien se trata de campos diferentes tú puedes decir la electrónica la física la química lo cierto es que tienen una interfase y aunque en el comercio existen instrumentos preparados muy costosos son muy versátiles muchas veces lo que se necesita son instrumentos de propósito específico hacen que no tenga sentido gastar 15.000 dólares o 10.000 dólares en un instrumento muy versátil para investigación cuando con mil dólares o menos uno puede construir un instrumento y validarlo de tal manera que dé resultados exactos para lo que se quiere medir esas son soluciones adaptadas a cada país a cada laboratorio muchas gracias Eduardo algo más que bueno una pregunta para ti ustedes han estado en el laboratorio también estudiando otro tipo con otras técnicas los contaminantes del agua en el río Rímac siguen ustedes en esa línea por supuesto junto con esta técnica electroquímica que la estamos más bien preparando para un trabajo de campo nosotros seguimos con las técnicas sofisticadas aceptadas como espectrometría de absorción atómica análisis por activación neutrónica etc bueno muchas gracias Eduardo por esta comunicación y seguimos con el doctor Gerard Fran Santillán y Oscar tiene una pregunta si quería hacerle una consulta un poco general al doctor Santillán en el sentido de cómo ha influenciado el tema de la microelectrónica en estos campos del medioambiente y la medicina las aplicaciones biológicas es decir cómo se ha logrado interfazar la microelectrónica con estos dos campos tan importantes para la sociedad la pregunta es bastante compleja y muy importante existen varias aristas para responderlas al principio pues se buscaban desarrollar funciones en la tecnología de circuitos integrados tratar de integrar más funciones en un mismo chip y al principio no se tenían exactamente dimensiones hasta donde se podían aplicar en los días en el día de hoy ya se tiene la tecnología de circuitos integrados realmente en todos los campos no existe yo no conozco un campo donde no se puede aplicar la tecnología de circuitos integrados entonces ahora en medicina por ejemplo tenemos aplicaciones de láser que pueden ser potencias muy controladas muy específicas controlamiento de funcionamiento se puede hacer cirugías automatizadas ahora la cirugía que se hace en los ojos para las retinas se han desarrollado se siguen desarrollando todavía retinas artificiales aún no está en un completo desarrollo pero es un campo que siempre se estaba encontrando con frecuencia en los workshops o simposos internacionales importantes sensores por ejemplo para tomografías para ver análisis de tumores de imágenes detectar cosas más específicas lo que se mencionaba la llamada telefónica por ejemplo detectar en las cosas del medio ambiente en las cosas del agua en fluidos ciertas partículas específicas con condiciones muy específicas que de repente un instrumento genérico no te da la posibilidad o es muy caro entonces la tecnología de circuitos integrados tiene ahorita un impacto enorme en el desarrollo en la evolución que estamos teniendo en los últimos años entonces es un campo amplio Perú yo creo que con la Universidad de Perón de Caleta ya está entrando en esta área el aporte del INAOE en México con el acceso a fábrica de circuitos integrados y experiencias de más de 30 investigadores todos doctores especializados en el área se puede en este evento mostrar que en Perú puede tener un impacto significativamente alto y la idea es nosotros de alguna manera nos ha servido el encuentro científico internacional en el pasado a través del doctor Montaigne hemos hecho las conexiones fácilmente realmente el evento ha servido muy importante tenemos ahora una visión más cercana a pesar que uno es peruano pero estar en este tipo de eventos te permite conocer con más cercanía de las cosas entonces el evento va a servir para que el público los investigadores como ustedes puedan asistir y darnos una visión más clara hasta donde el Perú puede hacer en una forma rápida y eficaz esta incursión en la tecnología de circuitos integrados bueno tenemos una llamada del vicerector de la universidad Ricardo Palma ingeniero civil que está escuchando con atención a su ex alumno digamos así Oscar Altoano y usted de qué universidad en Perú estuvo en la Pontificia Universidad Católica de Perú ahí estamos entonces aquí hay dos universidades particulares o privadas doctor Alcoyomán dígame ustedes también están aplicando la microelectrónica en otros campos en la automatización etcétera pero este tema del agua la interesaría participar como socio científico tecnológico de las instituciones que usted ha escuchado buenos días a Modesto y buenos días también a Oscar y al doctor que le está acompañando en su programa Fran Santillán Santillán y para mí realmente esta este conversatorio es tan importante no solamente a nivel institucional sino a nivel nacional que se trata sobre un tema de carácter porque se trata de la contaminación del agua y el agua que se tiene en los ríos a la fecha no sabemos en qué estado se encuentra y la población rural es el primer afectado con los regales y qué bueno que nuestro egresado el ingeniero Oscar Bartodano esté en esa línea en esas técnicas electroquímicas que permite determinar muy rápidamente la concentración de metales pesados como como se dice el plomo del cambio y otro nosotros como institución y como también como facultad de ingeniería y elaboración electrónica estaríamos muy gustosos de trabajar y apoyar en ese tema insisto que es un tema de carácter social porque compromete a vidas humanas como sabemos últimamente en el Púbos con otras regiones del Perú hay ríos que están altamente contaminados y tanto los ingenieros y también los que han ido estamos diferentes por eso la importancia de esta reunión solamente quería agregar que nuevamente estamos dispuestos a trabajar y ayudar con nuestros laboratorios que tenemos en electrónica en la Universidad de Ricardo Palma pero quería aprovechar el comentario que hizo Oscar sobre el potencial como recordarás Modesto en la Facultad de Ciencias de la Uni hace algunos años que tenemos un grupo de electroquímica para estudiar la corrupción del acero en concreto es un tema que yo había trabajado en cierto momento y entonces ahí tenemos potencio para medir el potencial de corrupción inclusive en un sitio entonces ahí hay un buen potencial creo que hay hasta dos potencias creo que es cuestión de juntarnos con las universidades y ayudar en este proyecto tan interesante que ha planteado Oscar y recuerdo que también ahí en la Facultad de Ciencias hay un grupo todavía estaba trabajando nuestro amigo Walter Estrada y otros muchachos que han hecho una especie sobre esto y como estamos hablando de técnicas electroquímicas está también en la técnica electroquímica y si abonamos esfuerzos creo que fácilmente podemos apoyar al objetivo que tiene trazado nuestro amigo Oscar y también aprovechar el potencial que tenemos en los estudiantes de electrónica podemos construir algunos equipos de medición que sean portables es posible en la unión de eso se trata ¿no? en los trabajos de ese tipo entonces es cuestión de estimular proponerse y plantear y tenemos gente muy creativa a nivel de las universidades que fácilmente como como dijo Oscar podemos hacer las mediciones in situ y a través de las comunicaciones in alámbricas poder darle información correspondiente muchas gracias doctor Leonardo Alcaibaman vicerector académico de la universidad Ricardo Palma gracias amigos estamos en un interesantísimo diálogo aquí de expertos en electrónica microelectrónica interesados no en las computadoras en sí o en los microcontroladores y aparatos complejos en sí sino más bien cómo esto resuelve problemas ambientales de agua etc estamos con Oscar Balthuano y Franz Santillán conversando sobre Oscar tenía una pregunta para Franz si yo quería comentar al doctor Santillán que así como nosotros venimos enfocando el tema de la contaminación del agua a través de por metales pesados y la necesidad de tener sistemas versátiles que nos permitan hacer una medida en línea rápida o al menos una aproximación de los niveles quizás no una medida cuantitativa específica porque podríamos utilizar técnicas mucho más complejas como las que hablaba el doctor Montoya pero necesitamos tener al menos una línea una proyección de cómo se va cómo están los niveles de contaminantes en el agua en esa misma línea por ejemplo nosotros tuvimos reuniones el año pasado con las autoridades competentes respecto de la calidad del aire y también es una necesidad también es una necesidad el monitoreo permanente de la calidad del aire y si bien es cierto a nivel de electrónica digamos a nivel de construcción de la lógica electrónica o del procesamiento analógico se pueden hacer las cosas como se hacen en las universidades como decía el doctor Alcaiwamán que se puede hacer en los laboratorios de electrónica en las universidades hay un tema que me parece sumamente interesante y es un tema de frontera es algo que nos permite integrarnos en la especialidad que usted tiene doctor Santillera es el tema de los sensores los sensores siempre son siempre nos vemos muy lejanos del diseño de sensores al menos en la realidad del país prácticamente todos los sensores en el mundo el 99% son sensores electrónicos por el tema de que el manejo la manipulación de las señales eléctricas es la más fácil de manipular de almacenar de procesar y entonces eso hace que cualquier sensor finalmente termine siendo un sensor electrónico ¿qué posibilidades o no sé hasta qué punto han explorado la posibilidad por ejemplo en este tema de sensores lo que denominamos sensores específicos sensores electrónicos específicos para ciertos gases estamos hablando específicamente por ejemplo del dióxido de azufre y los derivados de los NOx que son realmente derivados de la quema de combustibles son los principales contaminantes del aire ¿cómo ve esa posibilidad de quizás que en nuestro país nos metamos un poco al desarrollo de sensores que junto con el desarrollo de la instrumentación nos permita diseñar nuestros propios sistemas tecnológicamente hablando definitivamente es un área que sería importante para Perú desarrollarla ahora intentaré dar una visión más general de lo que estás planteando más general de lo que estás planteando tú propones la contaminación del aire del agua sin embargo la respuesta que quiero dar puede abarcar otros campos entonces la tecnología de circuitos integrados es una de las opciones que te brinda es por ejemplo el desarrollo de sistemas microelectromaquinados es decir incluir en un solo chip puedes tener los procesadores puedes tener el área de procesar la señal como mencionaste convertir las llenas analógicas en digitales el mundo es analógico corregir los errores de la medición y al mismo tiempo interactuar con el mismo sensor directamente en el mismo chip y ahora con las tecnologías de ahora es posible además del sensor en el mismo chip pueda en este caso por ejemplo el flujo del agua el fluido que es el agua el aire pueda introducirse directamente en el electrónico en el mismo chip ser como un elemento más del circuito o del sistema mejor propiamente hablando es un sistema para que este fluido determine su interacción determine las propiedades del circuito en sí no como un elemento como un chip externo encapsulado y que por fuera está el fluido el agua el sensor igual entonces esto permite reducir el consumo de potencia también te permite reducir las imprecisiones que puedas tener el ruido que puedas tener y también te da mucha más seguridad en el procesamiento de la información que tiene actualmente los circuitos integrados han evolucionado fuertemente en un área que yo llamaría métodos numéricos que es para facilitar el desarrollo interdisciplinario de los circuitos entonces se usan herramientas de software como para simulación de entornos como por ejemplo no sé si se dan para mencionar algunas marcas no sé HHSFS con sol CCCST yo encuentro puedo introducir el circuito las características de alguna forma un circuito de formato y puedo decirle mira el circuito va a estar funcionando con un flujo de aire sobre el circuito que varía con tales contaminantes con tales partículas y puedo decirle que la temperatura empieza con menos 10 grados y termina en 140 grados y veo como el circuito funciona entonces se puede hacer una simulación abarcando muchos campos de la física no solo electrónica física temperatura química de repente una reacción química sobre el circuito y ver qué cosa afecta al circuito qué hace el circuito entre ese tipo de respuesta entonces estamos hablando ahora de que el especialista en circuitos integrados tiene que tener una formación interdisciplinaria los simuladores ahora son multifísicos plataformas que te puedo decir ahora vi una simulación de un estudiante en Brasil que tiene el circuito que él diseñó y pasa un flujo de sangre por ahí y le dice bueno pongo un campo magnético con una cierta intensidad con ciertos pulsos y veo como la sangre los componentes de la sangre se modifican con ese campo magnético y eso te da una reacción eléctrica te dice ah me modifica el voltaje me modifica la resistencia del flujo sanguíneo el circuito está en contacto físico con el flujo de sangre entonces estas soluciones esas tecnologías pueden ser usadas en el campo es una visión más general no solamente el agua no solamente el aire puede ser no sé la sangre puede ser la piel de un paciente la piel puede estar inmersa en el chip o el chip inmerso dentro de la piel en los dientes ya han desarrollado los chips que los odontólogos tienen dentro del chip que te da todo tu análisis odontológico tu historial médico y que alguien lo puede leer vas de país en país o tienes todo un historial ahí todas esas cosas amplían esto se pone muy interesante pero muy amplio también obviamente el cuerpo humano es un sistema bioelectroquímico físico somos prácticamente toda la física toda la ciencia en unos cuantos kilos de materia y se puede aplicar sobre el cuerpo humano toda la instrumentación científica de mediciones corrientes muy bajas por supuesto no estamos transmitiendo voltios no tenemos voltios ni amperios pero si pues supongo de nanoamperios una cosa de esa naturaleza que pueden ser detectados con sistemas ahora muy sensibles e incluso cuando uno tiene ideas un poco pecaminosas hay corrientes que se dan en el cerebro que ahora pueden ser detectables y además se sabe que con la sola voluntad pensando no más hay corrientes que pueden ser detectadas por sistemas colocados en el cerebro y de esa manera ordenar que se mueva tal o cual objeto todo lo cual es el motor de modo que esto significa pues que la microelectrónica la nanoelectrónica e incluso ahora sí ahora de la molectrónica va a servir va a servir para estudiar todos los sistemas que interese para la vida por ejemplo entiendo que el doctor Jorge Seminario que ha venido al encuentro científico internacional entiende la micro la molelectrónica como interacción con las moléculas podemos nosotros tener un determinado gas que es inocuo que se dispersa en el ambiente y ese gas por el color que toma se va a saber si es que hay un elemento tóxico en el ambiente ya eso se llama molelectrónica la interacción de las moléculas para producir corrientes eléctricas señales que se convierten en visibles en fin todo ello amigos nos muestra que la ciencia avanza y es necesario que nosotros en el Perú apliquemos lo más que se pueda para elevar el nivel de vida de la población algunas palabras finales Gerard me lo quiero agradecer por la invitación y remarcar que toda esta interacción que estamos teniendo ahora va a ser vista con más detalle en el evento que está organizando la Universidad de 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 la Universidad yo creo que no lo tengo ahorita en la mano van a estar especialistas del Instituto Nacional de Astrofísico de Optica Electrónica de México especialistas también de la Universidad de Perona Cayetano Heredia me toca dar también una conferencia sobre los circuitos integrados la tecnología los fundamentos y mostrar la interdisciplinaridad que un poco hablé un poco ahora entonces el evento de circuitos integrados aplicaciones en ciencias de la vida y el ambiente el miércoles y jueves 17 a las 9 de la noche en la serie de Norio Delgado de la Universidad de Perona Cayetano Heredia espero la participación muy bien muchas gracias Oscar Franz y decirles además que todos los jueves a las 2 de la tarde en la Facultad de Ciencia de la Uni puerta 5 de la Uni paradero metropolitano Honorio Delgado al lado de la Universidad Cayetano Heredia precisamente a las 2 se va a llevar a cabo una conferencia del doctor Eduardo Montoya Rossi sobre todas las posibilidades que ofrece el IPEN de servicios en ciencia y tecnología de investigación en ciencia y tecnología y también tesis para los alumnos de la Universidad de Ingeniería u otros que quieran ser dirigidas por personal del IPEN además a las 6 de la tarde ese mismo jueves se va a llevar a cabo una reunión sobre interacción de la investigación con la empresa la universidad con la empresa cuáles son esas interacciones cómo se está promoviendo todos los estudiantes ingenieros científicos que quieran participar en ese esfuerzo de aplicar la ciencia y la tecnología para que las empresas sean más competitivas a nivel internacional ingresen entonces a la Uni a esta conferencia que son totalmente gratuitas todos los jueves a las 6 de la tarde se llama el proceso ciencia tecnología y sociedad los jueves a las 6 de la tarde puerta 5 para el honor y delgado del montropolitano y a las 2 la conferencia de ciencia aplicada de Eduardo Montoya con las técnicas nucleares al servicio de la colectividad hasta la próxima hasta la próxima amigos y de la colectividad de la colectividad